Antes de llegar a California, antes de llegar a Estados Unidos, ¿cuánto sentías tú de probabilidades de clasificar a Río de Janeiro? En porcentaje, por ejemplo, un 50, un 60, un 80 o un 100%. ¿Cuánto sentías tú? Bueno, la primera vez que fui a California fue hace un mes, que corrí en el evento Stanford Invitational. Corrí en una marca de 2803, ¿no? Entonces, bajé 40 segundos mi anterior récord que lo hice en los sudamericanos mayores, aquí en Lima. Entonces, ahí me vino la confianza total en que podía bajar fácilmente. Tú dijiste, no, esto no es producto del trabajo, obviamente. Y yo te preguntaba fuera de cámara acerca de tu tiempo, 27.54, con lo que consigues el cupo Río, si era el mejor tiempo de tu carrera. ¿Y qué fue lo que me dijiste? Bueno, es la mejor marca de todos los tiempos del país, ¿no? Es la mejor marca histórica, ¿no? Que se registraron los 10.000 metros planos en nuestro país. Sí. Dios, Luchito, ¿ah? Palabras mayores, ¿ah? Palabras mayores. Y ahora, cuéntanos, ¿ah? Un poco de la carrera en sí, en qué, o sea, comenzó la carrera, comenzó bien para ti, cómo te sentías físicamente, si conforme fueron avanzando los kilómetros, tu confianza se fue incrementando, a mitad del camino de repente veías el tiempo y decías, uy, voy por buen paso, de todas maneras estoy en Río, o no querías pensar en eso. Cuéntanos un poco de la carrera. Bueno, no, no, no quería pensar en eso. No quería por ningún momento mirar el reloj, ¿no? Ajá. Aunque aparecían ahí unos... El tiempo. Pero yo no... ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Solamente estaba concentrado y sé que habían unos corredores de la élite mundial, ¿no? Ajá. Habían corredores de talla mundial que son Bernal Agat, entonces... Es tu ídolo, ¿no? Es mi ídolo, entonces, lo único que hice fue colarme atrás de él y ir pegado, ¿no? ¿Pegadito a él fuiste? Pegadito. ¿Y cuál es el mejor? Acá, yo voy por acá, ¿sí? Y no me solté hasta el final y faltando como... faltando 600 metros me adelanté delante de él, desafiándole y bueno, me dijo... hizo un cambio de ritmo, me dijo, ey, párate. El chiquillo, aguanta ahí. Un poco de respeto. Respeta, me dijo y... se fueron y ahí nomás yo también le seguí, le seguí, le seguí porque... Tú le dijiste, yo te admiro, pero... pero chao. Igual le seguí, le seguí, pero él, la experiencia y como es un capo en la pista, entonces nos definimos en la última vuelta, ¿no? Nos sacó por 5 segundos y llegamos apretados. Claro, 5 segundos más o menos serán, ¿cuánto? ¿20 metros? 20 metros. 20 metros, ¿no es cierto? O sea, nada, nada. Sí, así. Y la carrera estuvo muy, muy dura. Entonces, ¿crees que si no te... a ver, si no te hubieras pegado al agar, de repente no alcanzabas ese tiempo o no igual? No, 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 no alcanzaba. Si me despegaba de Bernal Agat, pues, o sea, se me iba el tiempo. Entonces, la mentalidad que tenía ese rato era despegarme ahí y morir ahí. Ajá. Me encanta. Es que uno siempre tiene que tener un referente, ¿no? Es como decía Oscar, si no lo hubieras tenido a él, a ver, esa fuerza que te impulsa a ser tu mejor registro no hubiera estado presente. Ahora, ¿qué tal la expectativa con respecto a lo que significa Río? Dice, son mis primeros Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienes ahora en la cabeza con respecto a este sueño que se te ha hecho realidad? Sí, bueno, me da una alegría tremenda de estar parado con mi camiseta que diga Perú en mi pecho y estar parado frente a los mejores del mundo, ¿no? Que obviamente van a correr de una manera fenomenal, pero igual voy a estar ahí dando lo máximo, ¿no? Todo lo que pueda, todas las garras como siempre le he venido metiendo en cada carrera. Claro, ahora tú estás acá, ¿cuándo te vas para...? Tú eres, me decías, de Tocacho, ¿no es cierto? De Uchiza. De Uchiza. ¿Te estás yendo para allá ahora o estás yendo a...? No, 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 este... ¿Tú a Uchiza no vas? No, no. ¿Vas a Huancayo? Sí, a Huancayo a continuar con los entrenamientos. O sea, la familia no la puedes ver porque tienes que continuar con los entrenamientos. Sí, porque de aquí dentro de 15 días vuelvo a competir en el campeonato iberoamericano, los 5.000 metros en Río. ¿Favorito? Después de estos tiempos que estás aprendiendo, ¿eres favorito en el americano? Sí, sí, en uno de los... para alcanzar el oro, ¿no? En los 5.000 metros. Y bueno, para ese objetivo estamos, vamos a trabajar y siempre con el perfil bajo hay que seguir trabajando como siempre lo he venido haciendo, ¿no?